Vamos a seguir por Mendoza, mirá, nos vamos a acercar a San Martín en Mendoza. Vamos a hablar con el director de turismo, Jorge Corrales. ¿Cómo estamos, Jorge? Muy bien, un placer. Gracias por estar en la FIT y en nuestro stand de turismo de San Martín, Mendoza. Bueno, ¿qué tiene San Martín por ofrecer para todos esos patagónicos que dicen tengo ganas de ir a Mendoza en verano, media temporada? No, nada. Totalmente. Bueno, San Martín tiene dos grandes atractivos. La historia del general San Martín porque él vivió ahí y tenemos identificada de una manera muy especial su chacra, una chacra que tiene 450 hectáreas y en donde se encuentra el Museo Histórico de las Bóvedas. Pueden googlear, pueden buscarlo por internet, las redes sociales de turismo San Martín, van a encontrar hoy el museo y cuándo son los días de visita. El museo tiene pertenencias del general San Martín y él siempre añoró volver a nuestra tierra. Y el general trajo también el vino, realmente. Lo trajeron mucho antes, también los colonizadores, pero el general San Martín y luego los inmigrantes trajeron el vino. Ese es nuestro gran tesoro. En San Martín se encuentra un varietal que está hoy haciendo furor en el mundo, que es el Bonarda. Nosotros hicimos en agosto la semana del Bonarda y recientemente hicimos también una mega degustación exclusivamente de este varietal. Es un varietal que se encuentra solo en tres lugares en el mundo, en Francia, en California y en nuestro departamento, en San Martín. Y bueno, hoy acompaña al Malbec a todos los lugares donde... En una cata ciega yo te desafío a que vos puedas distinguir entre uno y otro y te puedo asegurar que te va a costar muchísimo, probablemente no lo logres. Hay una variedad de uvas, ya en toda la República Argentina esto, que la producción ha experimentado para bien y ha crecido muchísimo y ha dejado al Malbec, si bien como bandera, como uva de bandera, con muchas oportunidades. Así es. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar todo lo que se hizo al menos desde la promoción turística de Mendoza y Argentina con el Malbec para ahora decirle a toda persona que venga a Argentina y a Mendoza si viniste por el Malbec no te vayas sin probar otros. El Bonarda, el Cavernet, el Cirac, el Merlot, los blancos, porque realmente somos hoy una capital fundamental para aquellos aficionados, aquellos amantes y profesionales del vino. San Martín está a solo 20 minutos de la ciudad de Mendoza hacia el este, como yendo hacia San Luis, y va a tener ahí alrededor de 150 bodegas. 15 de ellas están abiertas todo el tiempo al turismo, así que pueden venir a alojarse, porque tenemos hoteles, posadas rurales, cabañas, hostel. Pueden venir a disfrutar San Martín en la modalidad de alojamiento que lo deseen. Y también, bueno, si se meten a las redes sociales de turismo, vas a ver que nosotros hacemos Bici Tour, tenés vuelos de bautismo, tenés turismo histórico, tenés la ruta del Bonarda que hemos diseñado por tres corredores productivos para que conozcas los distintos Bonardas que se hacen en nuestro departamento. Y, por supuesto, la fiesta de la Vendimia próximamente, y toda la agenda vendimial que se viene para disfrutar Mendoza y San Martín en particular. ¿Qué tenés en la copa, Bonarda? Por supuesto. ¿Querés probarlo? Vamos a probar el Bonarda. A ver. Bueno, es un varietal que presenta ese tono bien intenso en el color, aromas frutales, que recuerda a frutas rojas. Y, bueno, muy versátil, que va con carnes, que va con pescados, que va con pastas, con postres. Marida muy bien con el chocolate, por ejemplo. Así que, bueno, es tan hermosa cantidad de sensaciones. Así es. Venir a San Martín es tener la garantía de pasar por 10 experiencias inolvidables. Jorge, gracias. Un placer. Muchas gracias. Le dejamos el Bonarda acá. Muy lindo todo. No, por favor, seguimos en vivo para toda la Patagonia. Acá hay más gente de Mendoza. Ahí vemos las rondas de negocios, ¿ves? Vista Argentina, hay mucha ronda de negocios, mucha gente trabajando, de las diferentes empresas, que van realizando los diferentes contactos, ¿no? Para llevar adelante esto. Mirá, vamos, estamos en vivo para el canal de la Patagonia. Vos sos prestadora, en esta ronda de negocios, ¿estás trabajando? Estoy trabajando, trabajo para una cadena de hoteles. Como hoy, este año no tenemos stand, estoy visitando a clientes como son los operadores mayoristas. ¿Podemos saber la cadena, cuál es? Crown Paradise y Sencira Resort, desde México. Ah, bueno, bueno. Con las dificultades que tiene el turismo exterior este verano, pero siempre atento a estar y a mostrar, ¿no? Siempre para adelante y siempre con la esperanza de que activemos y volvamos a trabajar como de lo que nos gusta. Muchas gracias. Por favor, a ustedes, hasta luego. Es parte de las empresas que llegan aquí, en este caso, del sector internacional, ¿no? Acá estamos girando, somos uno de los extremos del pabellón, porque estamos llegando a tierra de glaciares, al tremendo stand que tiene calafate, muy, pero muy interesante, grande, muy, muy bueno, donde está con una gran cantidad de prestadores atendiendo diferentes empresas. Y vamos a ver con la gente de Gigantes, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Ana Pereira es mi nombre. Hola, Ana, estamos en vivo para toda la Patagonia. Ana Pereira, ¿cómo ha sido el fin de semana? Primero te pregunto, antes de meternos en la ronda de negocios este lunes y martes. Bueno, bien, bastante bien, a pesar de, bueno, la feria post-pandemia, fue un poco rara los que solíamos venir todos los años. Encontramos que hubo una diferencia, quizás un poco menos de afluencia comparado a años anteriores, pero bueno, por suerte, por suerte bastante bien. Gente interesada, quizás más el día de ayer, domingo, que el día sábado, que, bueno, entra gente quizás más a pasear, a recorrer un poco, a ver lo que ofrecen las distintas provincias, productos típicos, así que, pero bueno, bien, la verdad que contentos. Sabemos que Calafate el 50% es de turismo extranjero, que es lo que está complicado para este verano, pero ha crecido mucho en el local también, está bien preparado y con buenas reservas para el verano, imagino. Sí, la verdad que lo que está ayudando bastante es el previaje, el previaje ayuda mucho al turismo nacional. También ha desmitificado. Calafate como un destino quizás más costoso comparado con otros destinos del resto del país, entonces esto sirvió para que mucha gente conozca, vea que hay variedad de productos y de precios, lo mismo con la hotelería, hay alojamientos para todos los bolsillos y excursiones variadas para que la gente también se quede más tiempo, eso igual, estamos tratando de que la gente entienda que Calafate no es solo para dos o tres días, que puede quedarse más tiempo y todos los días tendría alguna opción, alguna propuesta para hacer, así que bueno, acá estamos apostando otra vez a que resurja el turismo. ¿Es estadística con niveles de reservas para el verano? No, no sé, acá tengo un hotel al lado porque estamos bastante con la hotelería, me parece que ya están, no sé cómo viene la estadía, perdón, ¿eh? ¿De Ostería Lupama? Sí. ¿Qué tal, cómo te va? Marcelo Ostería Lupama de acá de Calafate. Sí, por suerte la ocupación que tenemos para enero, febrero, se está extendiendo a marzo y tenemos un gran porcentaje de ocupación para los meses de verano. Nos ayudó mucho el previaje, eso hay que reconocerlo, así que bueno, invitarlos a todos para que vengan a Calafate cuando quieran. Bueno, ¿cómo viene la ronda de negocios? Ahora le pregunto a los dos de a uno, ¿cómo viene este lunes y martes? Bien, bien, bien. Por suerte tenemos buenas reuniones, el máximo son 17, pero estamos más o menos en la media, así que bien. ¿Qué se empieza a cerrar de negocios? ¿Semana Santa, invierno? Porque el verano ya está casi cocinado, ¿no? Bueno, increíblemente, evidentemente no está tan cocinado porque he tenido reuniones donde hay operadores que todavía tienen un grupo. Y bueno, obviamente a partir de marzo, de marzo en adelante, pero bueno, sí, la verdad es que como decía Marcelo, en cuanto a las reuniones, bastante menos pedidos de reuniones que años anteriores, pero mucha gente que sin cita organizada viene de todos modos y está interesada en vender el producto, en poner a Calafate en sus respectivos tarifarios como prestadores. Muchos que están cambiando su modo de vender, que eran obviamente uemisivos y ahora con el tema de las fronteras se complica la venta para afuera y están queriendo empezar a ofrecer destinos dentro del país y bueno, son siempre negocios nuevos para nosotros. Bueno, toda la Patagonia te está viendo. Salimos en Calafate en el Canal 35 a través de Super, así que saluden a la gente de Calafate, sus familiares que han dejado ya los están viendo y vuelven en unos días, ¿no? Sí, 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 ya cuando termine la feria volvemos, saludamos a todos. Obviamente agradecemos al Calafate por el stand que tenemos acá, que pudimos estar presentes. Y bueno, los invitamos a todos, como dijo Marcelo, a que conozcan Calafate, hay muchas cosas para hacer. Que aprovechen el previaje a todos los argentinos que quieran comprar su viaje de febrero en adelante. Que aprovechen a comprarlo hasta el 31 de diciembre, que vale la pena. Sí, con Calafate para preguntarle, porque el previaje hasta allá hay un pedido de ampliarlo, ¿no? Hacer una nueva edición porque fue el gran éxito del año. ¿Cómo? Digo que el previaje ha sido el gran éxito del año y esperan para la continuidad, ¿no? En las próximas temporadas. Sí, sí, lo esperamos a todos para que, nada, para aprovechar y que vayan y visiten Calafate. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en Calafate. ¿Vamos a ir a un corte? ¿Vamos a volver a estudio? Ah, vamos con Abby. Abby, ¿qué estás? Te mando para allá. Que sigas vos con lo tuyo. Nos reencontramos en minutos en vivo de la fin.